Manténganse despiertos y firmes en la fe, tengan valor y firmeza. Eso está escrito en 1 Corintios 16.3 Esta palabra es la que nos da vida y vida en abundancia. Mira, el salmista David, lo dice en el Salmo 32.8 y dice así, se los voy a leer. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Mira, él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién? Jesucristo. Ahora, ¿qué es la fe? Creer lo que no se ve. Vivir confiado en su palabra. La fe viene por el oír, ¿y oír qué? Oír la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Importante de que tú creas en el Hijo de Dios, Jesucristo. Mira, él te da paz, él te da goz, firmeza. En tiempos de tribulación, él te da todo esto. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Está escrito el Salmo 23.4 Ten valor, que la paz que sobrepase todo entendimiento esté sobre ti y sobre mí. Él cuidará vuestros corazones y vuestro pensamiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. Santiago 1.6 Me gusta este pasaje porque la palabra de Dios es inspirada por él. Eso quiere decir que nuestro Creador nos dejó esto sabiendo que íbamos a necesitarlo. Yo puedo hablar eso solo por mí. Yo he visto y sé lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. He visto su maravilla, he visto sus milagros. He visto la magnitud del amor que tiene que ser por nosotros. No debemos dejar de orar. No dejemos nunca de pedir intercesión por las personas enfermas, por las situaciones económicas, por cualquier situación por la que estemos pasando. Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pablo le está escribiendo a los cristianos judíos que habían sido expulsados de Jerusalén y se habían esparcido por toda Asia Menor. Durante el imperio romano, los cristianos fueron perseguidos, fueron torturados y asesinados por la fe en Jesucristo. Pedro sufrió en carne propia los azotes, lamentaciones y sufrimientos por ser perseguido y castigado por la fe que él tenía en Jesucristo. Pedro había visto morir a sus hermanos cristianos primeramente por el pueblo judío y luego ahora que les está escribiendo la carta por los romanos que también estaban persiguiendo y asesinando a cristianos. Pedro escribe a la iglesia esparcida para alentarlos a continuar caminando firmes en la fe y para darles esperanza y consuelo. Pedro conoció a Jesucristo, caminó con Jesucristo, compartió con Jesucristo y dio a Cristo resucitar de entre los muertos. Y nada, nada podía alejar ni estorbar la confianza que Pedro tenía en este Cristo resucitado. Así que al igual que en aquel tiempo, Pedro le escribe a la iglesia esparcida en el mundo hoy. En la actualidad estamos sufriendo por la pandemia que vivimos en este mundo. Tiempos difíciles, tiempos donde hay cierto grado de sufrimiento, hay ciertas necesidades, hay falta de salud, pérdidas de seres queridos que algunos hemos perdido seres queridos en estos tiempos. Tiempo donde reina la incertidumbre sobre si perderé mi empleo, personas que tengan negocio, mi negocio lo podré volver a abrir o perdí el negocio. Interrogantes que tenemos en muchas ocasiones que entorpecen y quitan nuestra paz mental. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios tiene misericordia de nosotros y nuestra esperanza está viva y se llama Jesucristo. Porque Jesucristo vive, yo viviré eternamente. Esa es nuestra confianza. Porque Jesucristo vive, yo viviré eternamente. ¿Y para qué? Mira lo que dice el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es nuestra herencia. Y mientras estemos caminando por este mundo, aún en las dificultades tenemos que tener siempre presente que somos sus hijos, sus escogidos. Y esa vida nueva de la que habla Pedro, la comenzamos a vivir aquí, ahora, con la confianza puesta en él. Cuando lleguen pensamientos de desánimo, recuerda que todo lo puedo en Cristo, que te fortalece. Y todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia de Jesucristo. Bendito el Dios y gracias por su misericordia que nos hizo renacer para una esperanza viva. Dios nos continúe fortaleciendo y Dios les bendiga grande y abundantemente.